¿Eres ardiente en las cuatro perillas? Muy ardiente. Flavia Laos respondió preguntas de sus fans a través de sus redes sociales. ¿Se viene el OnlyFans? No. ¿Estás segura? No. Da buena plata. Pero a veces es como que... ¿Pero tiene fotos sexys? ¿Qué haces, señor? ¿Lo hizo el TikTok? No. La Oji Verde fue consultada sobre cuántas exparejas tuvo y en ese momento aseguró que fueron solo cuatro. ¿Cuántos novios has tenido? ¿Oficiales, oficiales? Sí. Uno, dos... Cuenta bien. Cuatro, cuatro. ¿Y cuál te gustó más? No sabes. ¿Cuál me gustó más? Sí. Ah, es un... El periodista de espectáculo Samuel Suárez consideró que esta es una forma de hacer creer a sus ex que uno de ellos le gustó más cuando es evidente que es Patricio Parodi. ¿Qué quieres que quiera hacer? ¿Qué quieres que quiera hacer? ¡Au! De otro lado, Flavio Laos no cerró las posibilidades en un futuro de regresar con el chico reality. El futuro es incierto. Por ahora estoy tranquila sola y estoy enfocándome en mí y en mis proyectos, sostuvo. Además, Flavio Laos reveló que le gustaría estar con un extranjero. ¿Blanquitos o morenos? A mí me gustan términos. ¿Altos o bajos? Altos. ¿Flacos o marcados? Marcados. Tiene que tener cuerpo. Eh... ¿Peruanos o extranjeros? Me gustan los extranjeros también, ¿no? ¡Ah! Sin embargo, todos se quedaron sorprendidos cuando habló sobre las amistades falsas. ¿Tú dirías que estás rodeada de amistades falsas? Ay, obvio. Me tengo que cuidar la espalda. No sé yo qué soy. O sea, esta es más falsa. ¿Y esta es más falsa? No confío en ellas. Flavio Laos confirmó una vez más que está completamente soltera. ¿En este momento amamos a alguien? No lo sé, Rick. ¿En qué dudas? ¿A tu mamá la amas? Amo a mi mamá. ¿A mí? Amo a mi hermana. No, a ti no. Amo a Carla. Amo a mi papá, a mis abuelos. Amo la vida. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave.